Somos colombianos, que conservamos nuestra religión, nuestra raza, que no nos vayan a mirar indiferentes, que nos miren como personas que son igual que cualquier es un ser humano. Gracias por ver el video. El pueblo pijao en Amayarco, Coyayma, en Atagaima, Cocharco, Ilarco, Coacuarco, es el asentamiento de los pueblos pijaos. Desde los años 50, desde que hubo la guerra de los años 50, los pijaos nos despejaron a todo el territorio nacional y hoy en día nos volvemos a reencontrar aquí en Bogotá. Nosotros, fue muy difícil porque pues cada uno empieza como a llegar pues desde diferentes departamentos y acá se empieza digamos como una reconstruir, uy yo vivo en tal parte, mira que yo pertenecía a tal cabildo. Lo más difícil es asimilar, asimilar la vida acá, donde no tenemos espacio para andar. Y entonces empezar uno a construir como, como voy a vivir, como voy a conseguir para alimentar a mis hijos porque usted no llega solo. Usted llega acá donde es muy difícil la vida y no se tiene una buena calidad de vida, sino que usted empieza a vivir donde le toca. Esa producción de tamales, esto es históricamente, sale de los indígenas del sur del Tolima, si, desde allá sale la producción del tamal, la producción de la lechona. En la mayoría hacemos tamaleros y lechoneros, si, desde ahí dentro de esa olla llevamos lo que es el tocino, la carne de cerdo, llevamos lo que es el pollo, si, y van vinculados los condimentos. La cebolla que estaba con peña de cerdo, ya después de frita, la cebolla entonces, cuando ya se saca el pollo, la carne de las ollas, se divide y se vincula la cebolla de ambas pollas. La hoja de esta hoja, este rollo de hoja, viene del territorio, casi el 80% de la producción de la hoja viene de Coyal y Mato Alimo. Aquí más o menos en Bogotá se producen unos 200 mil, 300 mil tamales en Bogotá, si, y la mayoría de productores somos de allá. Estamos tratando de que toda nuestra cultura vuelva a renacer, que no se pierda, que cada generación que vaya pasando, que quede. Es el ritual de las mujeres donde digamos, damos agradecimiento en principal a nuestra madre tierra, nuestra Ayma, dándole también gracias al sol, nuestro padre Ká, y pues también, por supuesto, a Taiba, que es nuestra madre luna. Entonces damos agradecimiento por todo lo que hace, por la naturaleza, por preservar nuestros alimentos, ya que pues nosotros como mujeres también somos cultivadoras, no solo de la tierra, sino cultivadoras de nuestra cultura, gracias a nuestros hijos. El Moan está vestido como soy yo. El resto de compañeros que están vestidos, que están vestidos como indígenas, de traje tradicional de los indígenas. Porque del Moan siempre estado rodeado de indígenas. El Moan es para los tijaos, es algo grande, porque fue uno de los curanderos más famosos, más grandes que hubieron, y uno de los caciques más grandes que hubieron. La señora que está ya haciendo la chicha, repartiendo la chicha, la reparte para los indígenas, para los participantes, y la trae a donde está el Moan, que es el que al alzarla y bajarla, la bendice en este momento, la tradición para hacer el espíritu de la chicha. El Moan es el sabedor, el que cumple con todos los requisitos en defensa de los pueblos. Tenemos el Moan, tenemos la patra sola, tenemos la madre monte, tenemos la madre de agua, tenemos el poira, y tenemos el silpador, tenemos el silaco de viento. Todos esos son espíritus que nos traen ciertas comunicaciones que no lo sabe la juventud hoy. Quisiéramos hoy enseñarle estos conocimientos de la juventud. Nosotros aplicamos plantas, las mismas hierbas, minerales, agua, luz, colores. Esos son los sabedores, esos son los verdaderos Moanes, los que necesitamos por el bienestar de un pueblo y de todos los seres humanos, garantizando la salud preventiva y curativa para una vida digna del pueblo colombiano y los colones. Mostrarnos y decir, hey, nosotros también insistimos, nosotros estamos aquí porque nos hacen como a un lado. Que nos miren, no con misericordia, que nos miren con derechos, que tenemos derechos porque pagamos impuestos, lo mismo que cualquier ciudadano. Y entonces esos derechos están siendo vulnerados ante los otros del mundo. Llegamos a Bogotá, no llegamos a pedir limón, no llegamos a producir como nos han enseñado nuestros abuelos, que nos han enseñado nuestros padres a los respetuosos. Yo me llamo Valentino, yo soy Pijao. Yo soy Mayer de Canón. Soy Pijao. Yo soy Pijao. Yo soy Pijao. Yo soy Pijao. Soy Pijao. Soy Pijao. Soy Pijao. Gracias. Gracias.